la Fiscalía General de la República solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tramitara la extradición de dicho individuo, lo cual se obtuvo de inmediato. Días más tarde, a petición de nuestra Fiscalía, el Juzgado Central de Instrucción de España negó conceder la libertad provisional del reclamado. En junio de este año, el Juzgado Central de Instrucción de España determinó que nuestra solicitud que habíamos gestionado cumplía con todos los requisitos del Tratado de Extradición y con la legislación española para que finalmente se diera esta extradición. A partir de ese momento en que el extraditado se haya puesto a disposición de las autoridades mexicanas, se habrá de llevar a cabo una serie de gestiones ante el Gobierno del Reino de España que permitan que en un plazo inmediato esta persona regrese a México. Con tal fin, esta Fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo desde España hasta México en una aeronave de bandera mexicana con objeto de cumplir con todas las previsiones de seguridad, de salud y de control en la internación a nuestro país. Una vez que esta etapa se haya cumplido, se iniciarán de inmediato las diligencias procedentes para... ... ... ... ... ... ... ...